que tiene el maestro Calderón, que se llama Manantial sobre la arena. Cada vez que hay un acto como este, la presentación de un libro, a mí me llena de orgullo, porque aquí hay personas que yo considero son unos artistas de la palabra. En ese mundo de las letras, estos personajes nos encaminan por los trazos de sus plumas, nos invitan a caminar los caminos de la mente, insospechados y fantásticos, y por eso estamos aquí, para celebrar el acontecimiento de dar a conocer una obra. Estoy muy nervioso, créanme que el día que yo deje de sentir eso, cada vez que se presenta un libro, bueno, ya lo sé de hecho. Muy buenas tardes, quiero presentarles a cada una de las personalidades que nos acompañan, y en principio a un promotor cultural bastante significativo en la ciudad, el maestro Alberto Calderón. Para quien pida un aplauso. Está con nosotros el maestro Juan Pérez Salazar. El maestro Luis G. Mendoza. Autor de la obra del libro, lo vamos a conocer. Y me falta... La persona. Don Héctor González Aguilar, que nos da a conocer Los Caminos del Desencanto. Antes de ceder el uso de la voz, quiero hablarles algunos datos del maestro y autor del libro, el ensayo, el salto, que es obra del maestro, a quien voy a ceder la voz, el maestro Alberto Calderón. Actualmente ha impartido diversas conferencias en la ciudad de Jalapa, y diversas partes del Estado. Es investigador independiente, participó como parte de los festejos por los 700 años de la ciudad de Jalapa. Con la ponencia, José María Alfaro, Guiles, y colabora actualmente en el periódico Diario de Jalapa sobre temas históricos de la ciudad y el Estado. Cuenta con la columna manantial sobre la arena en el matutino gráfico de Jalapa y en Radio Verde. Es colaborador de varias revistas, tiene un programa cultural de radio sobre literatura e historia, como ya lo había comentado, en Radio Verde, en Internet. Y cuenta con la novela Camino al Paraíso, aún sin publicar. Actualmente está trabajando en una novela histórica sobre la ciudad de Jalapa. El próximo mes participará en la tertulia vainillera con un texto propio y presentará la obra del poeta Rocío de Ledesma. Cero al uso de la voz al maestro Calderón. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Pues le hicimos por aquí un comentario al libro de nuestro gran amigo Héctor González. Y sin más preámbulo, pues vamos directos a comentar esto. Le llamé en los caminos de Héctor. Con Héctor compartido durante años el trabajo en la misma empresa, cada uno haciendo diferentes actividades. Mientras él ejercía en los equipos centralizados, yo lo hacía en la atención directa al público en sus domicilios. Por lo mismo, tuve poco tiempo para conocer su interés por las letras. La relación se daba en un ambiente de camaradería y aspectos técnicos de comunicación. Cuando coincidíamos, abordábamos otros temas. Al aparecer su libro Adiós a la Telefonía, lo devoré de inmediato, percatándome del gran amor que le profesaba a su trabajo, plasmándolo dentro de una historia bastante entretenida. fue algo que me sorprendió gratamente. Conocí su edición de autor publicada en el año de 2007. Al leerlo, me vino a la mente la nostalgia que aparece cuando terminas una etapa de tu vida laboral y como una película que no te cansas de ver, pasan por ella los compañeros más cercanos, las vivencias y las anécdotas. En el transcurrir del tiempo, haces grandes amistades, conoces sus proyectos y también sus problemas, así como ellos conocen los tuyos. Al acabarse el ciclo, te despides de esa parte importante de ti, te llevas un mundo de recuerdos y solo algunos objetos materiales en una pequeña caja de cartón como el más preciado tesoro. Para otros sería intrascendente, pero para ti encierra un trozo importante de los años que dedicaste a tu actividad profesional y dices adiós a la telefonía. Sin embargo, la vida no termina ahí, solamente se cierra lentamente una puerta y se abre otra. Nuevos horizontes se vislumbran una vez que la escritura y los proyectos se profundizan. Ya tienes un camino recorrido con tu primer libro, ya diste un paso importante, ahora con mayor tranquilidad aparecen nuevamente las hojas en blanco, las ideas se van acumulando sobre el papel hasta formar párrafos llenos de signos. Se rehacen unos, otros se desechan, así cada palabra es como una nota que se afina y juntas forman una melodía, dan un ritmo, las ideas plasmadas se vuelven incoherentes, provocan alegrías, reflexiones, tristezas, desencantos y así se van creando las historias. después de muchos desvelos, de pasar horas y horas frente al ordenador, al fin ves realizadas las historias que la creatividad hizo posible, fluye el mensaje de tus escritos, hacen posible los encuentros y desencuentros, las risas, las nostalgias, los doce cuentos quedaron listos y satisfecho, sabes que al llegar al público, cuando tengan el libro en sus manos, disfrutarán igual que yo lo hice, de ese estilo propio ameno con el que abordas cada uno. Los caminos del desencanto, selección de cuentos de Héctor González Aguilar, publicada por la editorial de Maxilli, es la obra con la que con entusiasmo hoy vemos hecha realidad. Con una lectura fácil, las palabras son tratadas con acierto, en ese sentido, el desencanto es sólo una situación fortuita de las historias que aquí se cuentan, sin perder por ello la riqueza literaria, se nota de inmediato el oficio de escritor cuando te atrapa y sin sentirlo, ya te encuentras inmerso en el interés que despierta el cuento. Al terminarlo, deja una grata sensación y ganas de continuar con el siguiente. Héctor inicia con La iba a matar de un tiro, te sorprende desde el principio, lo escribe con una precisión narrativa que bien pudieron ser dos historias. Su segunda aportación en estos caminos que nos proponen es Las Lunas, un original relato en el cual se describen la desesperación, la soledad y un ser mitológico, la ninfa de los mares. El protagonista es presa del desencanto mirando al mar donde las olas rompen violentamente los riscos. Así podemos recorrer uno a uno todos los cuentos de nuestro estimado amigo Héctor que aborda de forma muy particular haciéndose del agrado del lector de inmediato. Los cuentos en conjunto tienen la particularidad de considerar al desencanto como un asunto cotidiano en donde lo extraordinario no es su aparición recurrente sino que ignoremos las señales de su llegada como lo dice el propio autor. La obra se publicó este año y es el momento preciso para darla a conocer al público jalapeño. Será un deleite leer estas historias bien estructuradas que tienen dos elementos importantes. Primero lo que cuentan sus escritos va del original a la ficción es lo cotidiano visto desde una perspectiva distinta. El otro aspecto es como lo cuenta logrando su propósito de proyectar el sentimiento que nos invade cuando el desencanto se hace presente ya que sin decirlo directamente se percibe la desilusión. Esta es la razón más que suficiente para afirmar que los textos están bien estructurados. Todo lector encontrará a lo largo de los doce relatos algo que lo identifique. En algún momento de su vida los caminos siguen diversas circunstancias y ambientes. Pasan de los celos a un reflexivo amor fugaz situados en algunos puntos en algunos en la ciudad de Jalapa otros se ubican en una pequeña isla desierta uno más en una oficina en la diversión o en los sueños. Los hay que no tienen una ubicación precisa pero los personajes en la historia son muy convincentes. Cuando lo lean se encontrarán inmersos en un instante atemporal. Uno de los que más me gustó lleva por título Ella decía pero no solo las personas tienen sentimientos cuando los objetos toman vida es algo sorprendente sin duda. Los caminos del desencanto ha cautivado a los lectores que hemos tenido la oportunidad de leerla antes de esta presentación y con gusto la comentamos a ustedes que son partícipes de un evento importante a conocer a una de las plumas que dará mucho que decir en el ámbito literario no solo de nuestra ciudad. Es por ello que le pido a este público que se acerque conozca y difunda la obra de uno de los nuevos escritores con que cuenta hoy Jalapa. Hablemos un poco acerca de Héctor Héctor González Aguilar es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana. Su tesis fue sobre los orígenes de la telegrafía y la telefonía en el estado de Veracruz. También hizo una maestría en Literatura Mexicana en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Coliterarias de la UB. Su tesis abordó la novela histórica El cristal del diablo de Manuel Payno escritor y político mexicano del siglo XIX. Es un conocedor de la historia y la literatura de ese siglo del siglo XIX. Pero no solo tiene dos libros publicados también cuenta con un blog que lleva por título Episodios de México que es una consulta obligada para todos los interesados en el conocimiento de personajes y acontecimientos importantes en la historia de nuestro país ideal para estudiantes de todos los niveles y quiero decir que no es necesario recomendar el blog este se recomienda solo tiene su propia dinámica ya que cuenta con más de 236 mil visitas y consultas es una cosa la verdad buena sorprendente y de mucha satisfacción para nuestro amigo Héctor para finalizar menciono que la capital del estado es un referente cultural poseedora de una rica historia de hombres y mujeres que han aportado a la cultura la ciencia al país y más allá de nuestras fronteras en todas las disciplinas sin precedentes desde su origen hasta nuestros días además su arquitectura su clima su gente de Jalapa han salido excelentes escritores a lo largo de la historia con los indiscutibles José María Roa Bárcenas Manuel Matres Arce Sergio Galindo y muchos otros que se han ido incorporando dándole realce a las letras veracruzanas cuando tenemos la posibilidad de conocer a un nuevo escritor sentimos que estamos de plácemes porque sabemos del gran esfuerzo y disciplina que implica el serlo por eso nos congratulamos de contar hoy con un amigo que decidió seguir su pasión por las letras e incursionar por esta difícil ruta pero a la vez llena de satisfacciones nuestro más sincero agradecimiento al maestro Sabino Cruz director del Museo Casa Jalapa y a todos equipos de colaboradores al maestro Enrique Salmerón director de Arquicultura del Ayuntamiento que siempre nos ha apoyado para la realización de eventos que se difunden en los que se difunden la cultura al licenciado y escritor Gustavo Luis Gustavo Mendoza que tengo aquí a mi lado también al licenciado y escritor Juan Pérez Salazar por su apoyo y participación al licenciado Filiberto Lozano que al comentarle acerca de la presentación de inmediato nos brindó su apoyo y mi agradecimiento en general a todos por haber asistido felicidades doctor es la década de 1970 año en que nos gobernaba Luis Echeverría Álvarez en 1972 se producía un movimiento estudiantil una represión en contra de los jóvenes por un movimiento que llamábamos el Alconazo 1975 es el año internacional de la mujer en esta década en la ciudad de Mazatán Chiapas en el año de 1972 Luis Gustavo Mendoza nace un 11 de septiembre de 1972 vive en la ciudad de Jalapa donde estudia la carrera de lengua y literatura hispánica de la Universidad Veracruzana desde 1998 trabaja como editor del periódico capitalino gráfico de Jalapa donde además es coordinador de la página de cultura en su carrera periodística y promotoría cultural ha coordinado las páginas literarias de la letra en el mundo de Jalapa y en letras de emergencia en gráfico de Jalapa ha publicado poesía cuento y ensayo en diversos periódicos como el diario de la mañana diario de Jalapa así como en revistas como Tierra Dentro y Pasto Verde también poesía suya ha sido incluida en libros de creación colectiva como el jardín de Babel y antología de poesía joven de Veracruz actualmente escribe semanalmente la columna jardines de Babel en los periódicos gráficos de Jalapa y diario de la mañana es autor de la novela retrato de familia y el libro de poesía sucede que los cuales permanecen sin publicar pero coordina actualmente el suplemento cultural La Quiribilla en el periódico gráfico de Jalapa publica en un editorial independiente y es nuestro invitado para comentar esta obra les cedo el uso de la voz Buenas noches antes que nada gracias por estar aquí en esta noche fría y pues es de mucho agradecer de mucho mérito que los hayamos digo los hayamos porque estamos todos juntos los logró atacar de sus casas a pesar del del inclemente clima bueno pues antes de iniciar con mi lectura quisiera platicar un poco del preámbulo acerca de del escritor Héctor González a quien le agradezco la invitación que me haya hecho para estar aquí con ustedes y compartir un poco de la lectura de mi perspectiva de lectura acerca de su libro Los Caminos del Desencanto tiene más o menos un mes que nos conocimos que es la verdad y pues se me hizo una persona muy franca muy directa también muy transparente y digo esto porque esa personalidad que él muestra con la sonrisa que tiene pues la explaye en sus relatos en sus cuentos y eso es lo que el lenguaje que también que maneja es lo que me llamó la atención además de sus historias que son pues ya lo descubrieron ustedes muy interesantes para no cansarlos muchos y considerando que todavía pues el show debe ser totalmente del autor escribir un pequeño un pequeño ensayito a manera de reseña para que más o menos ustedes se den cuenta de lo que trata el libro lleva por título Los Extraños Caminos del Desencanto y tiene un epígrafe que es un es un formato de un tango de Luis César Amadori y Enrique Santos y Sópolos que desencanto más hondo que desencanto brutal que ganas echarse en el suelo y ponerse a llorar no lo dije como argentino porque no me gusta mucho según el leccionario de la Real Academia de la Lengua Española el desencanto es la pérdida de la esperanza o la ilusión es un desengaño una desilusión en pocas palabras es un desenmascaramiento esta es la tónica que acompaña la obra del escritor jalapeño Héctor González Aguilar cuyas palabras de desencanto atraviesan toda la obra del autor de Los Caminos del Desencanto vivimos en un desencanto permanente fruto del desengaño que nos rodea además de los conflictos y la crisis mundial que nos dejan fríos y como dice la canción flacos ojerosos y sin ilusiones las sombras del absurdo nos acompañan todos los días las contrariedades las irrazones y hasta la duda de existir o no se espalde y deja sus huellas por todos los caminos de la vida cada día más el muso se resiste a creer las palabras que no van acompañadas de acciones ese para mí es el desencanto cada vez el mundo se contagia de un pesimismo sosegado que se denime en pérdida de valores desesperanza y sube de malancolía pero el desencanto que más duele y que cala más últimamente me han contado es el desencanto amoroso es que ese que generalmente es provocado por una mujer o un hombre o incluso hasta en seres del mismo género en este sentido los caminos del desencanto del desencantado Héctor González nos da una serie de rutas y maneras de desencantarnos ya sea de la vida de la mujer y del amor los personajes deambulan por recovecos insistenciales que ponen en entredicho su deseo de seguir o de no seguir que buscan la forma más adecuada de supervivencia incluso fincando su vida en un carro que no solo cobra vida sino que decide cuándo macharse ahí tenemos un desencanto automotriz el bocho de julio es un relato donde un hombre solitario decide comprar un bochito y la manera en que se narra es una suerte de prosopopeya donde el auto habla piensa y actúa mejor que el dueño la devoción del conductor por este cuatro ruedas es tanta que cuando el bocho se siente abandonado desencantado porque el dueño se enamora y la rutina cambia cito atrás quedaron los diminutivos pórtate bien no seas malito o chiquito pero bonito y demás y demás cursidelías de su anterior dueña quiero la cita pero en ese devenir mientras la relación con su pareja se acrecienta hablo de la pareja del personaje el dueño descuida el bocho cambia la rutina y el bochito se asienta en el helado entonces el vehículo toma la decisión fantástica por el desencanto de su amo el lector poco a poco va descubriendo nuevas formas de desencantamento como lo maneja el Quijote pues vienen como golpes inesperados inadecuados que da la vida y el amor así me pasa al personaje de la historia que ya decía que ya lo había citado aquí el maestro Calderón que es una serie de introspecciones que el actor sicilosamente hace contar un relato de desencanto amoroso pues el personaje se enamora de una empleada de una papelería con quien entabla una bonita amistad y poco a poco se idealiza junto a ella pero al final ella la también estudiante de los sábados y proveniente de otra ciudad decide abandonarlo cabe decir que aquí existe un juego de desencanto pues ella a la vez había sufrido había sido desencantada y entonces su forma de venganza se vuelve desencantadora en las lunas también citado por el maestro el actor el escritor retrata un hombre que a manera de la membranza vive una especie de desencantos debido a una enfermedad y recuerda con añoranza sus viajes a las lunas precisamente el único lugar donde verdaderamente se siente libre todos los relatos están cuidadosamente narrados en distintas personas y diferentes estilos historias diversas que nos convierten en misterios y encantos pero sobre todo desencantos vicisitudes que nos reflejan el caótico mundo en que estamos inmersos la pluma de González Aguilar nos sumerge pues en las historias que cotidianamente vivimos el novio abandonado el amor imposible la reflexión el arrepentimiento y las dudas que todos alguna vez padecemos los personajes son construidos en base en la experiencia y me atrevo a decir a la autobiografía pues son textos pulcros nítidos que nos tramiten sensaciones y nos transportan un pasado no lejano el aire que se respira es de una ciudad tranquila despejada y sin duda alguna logra meternos a sus historias y nos convierte por así decirlo en cómplices recomiendo pues en base a esta y otras alternativas más la lectura de los libros perdón los caminos del desencanto del escritor Héctor González Aguilar gracias a continuación me voy a permitir dar unos datos interesantes de la personalidad que nos acompaña Héctor González Aguilar nace en la ciudad de Jalapa en enero de 1961 muy joven ingresa o ingresó a la empresa de teléfonos de México en donde laboró por 31 años cursó la carrera de historia en la universidad de la cruzana mi disculpa